¿Qué es la migración irregular de forma conjunta? Lleven a colaborar internacionalmente entre nosotros a un intercambio de información fluida, constante y efectiva, sobre todo a tratar de plantear estrategias a fin de lograr investigaciones paralelas y conjuntas para poder enfocar de manera regional una lucha contra la criminalidad organizada.